¿Qué es la teoría de la conspiración? Dedicando mi tiempo libre a leer libros de historia y libros de la teoría de la conspiración, encontré muchas cosas que no coinciden con la historia que nuestros libros hablan, menos con la historia que narra el origen de la humanidad. Pensando en eso, se me ocurrió crear otra historia ficticia, digo otra, porque este es el cuarto libro que escribo, en dos de ellos incluyo a mi mascota como personaje principal, y se me ocurrió hacer lo mismo con esta nueva historia. También lo mezclé con otros famosos personajes, a ellos los pongo en una historia intergaláctica, a ellos les doy la tarea de salvar a un mundo colapsado. La historia es así, la tierra en el futuro colapsó por un trato ilegal de poderosas potencias terrestres con poderosas potencias alienígenas, los sobrevivientes de aquel lejano mundo, en desesperado intento por salvar el mundo en el que viven. Leyendo un libro, encuentran al personaje que ellos creen, puede ayudarlos, ellos viajan de Europa a Norteamérica, ellos van en busca de niño, encuentran a este debajo de una caverna en compañía de su amo. Los personajes de piel amarilla raptan a este luego de propinar golpes en la cabeza de ambos, convenciendo a niño, viajan con él al 2010, hablan con el presidente de la época, este no cree lo narrado por ellos, como niño y los minions saben cómo controlan el tiempo, deciden viajar a Roswell, la razón es, raptar la nave espacial que se estrelló en el año 1947, al tener la nave espacial en su poder encuentran un problema, ¿quién lo pilotaría? Pues ellos no saben cómo hacerlo, como ellos controlan el tiempo, deciden ir a pedir ayuda a un astronauta, de esa forma raptan a Neil Armstrong en el 1969, en el estudio de grabación del alunizaje, se les explicado a este los acontecimientos del futuro, convencen a este de la desgracia que asecha a la Tierra y decide ayudarlos, y así se embarcan en una odisea intergaláctica, ellos libran batalla con ayuda de Curioso, así llaman a la nave espacial que capturaron en Roswell, mientras ellos libran batalla por salvar a la Tierra, la Tierra sufre los estragos, pues las armas que usarían, causarían gran destrozo a las antiguas civilizaciones, Curioso es muy pequeño para derrotar a la nave madre alienígena, en una de las batallas finales capturan una nave de grandes proporciones, Curioso es un metal líquido que cambia de forma, un T-1000, usando ese detalle se adhiere a la colosal nave y así enfrenta a la nave madre, estos ganan la batalla, en el cual Curioso sufre extensos daños, pero este es curado gracias al uso de coronas de mando perteneciente a los alienígenas, tras ganar la batalla, la nave Curioso se separa de la nave grande, dejándola abandonada en las profundidades del mar Báltico, tras la victoriosa batalla, la nave Curioso dibuja la imagen del astronauta en las pampas de Nazca, talla la imagen de niño sobre la estatua de león de la efigie, y la imagen de los Minions sobre los colosos de la isla de Pascua, libro disponible en Amazon Bookstore.